Que alegría de conocernos, hoy estoy contenta, quiero llorar de emoción, que Dios, que de verdad los sueños se cumplen y para todos ustedes los seguidores no pierdan la esperanza, no pierdan los sueños Hey que tal mi gente, bendecido por Dios siempre, Dios me los bendiga a todos Familia hoy nos venimos con un conteo diferente, hoy no es humor, hoy no es broma Hoy tenemos una seguidora aquí que viene de Pailita Viene de Pailita Cesar a conocer nada y menos que al Pajuate, al equipo de trabajo ¿Ya tu anhelo o qué? Conocerlo porque me veo sus videos, admiro su página, me gusta como Antúa y vengo desde Pailita, me vienen chance en Cona para conocer a ese gran personaje como lo es el Pajuate y a su todo equipo de producción Mi gente, miren vea, esto me llena de orgullo porque esta señora Andelaven, ella es, o sea tiene escapacidad pero con su todo y lo que tiene nos vino a conocer a nosotros, así que vamos a presentar al Pajuate así que no se pierdan este video hasta el final que va a estar buenísimo, para mi lo oyeron Miren vea, como la gente nos quiere, nos pide y eso es muy bonito, para nosotros tener buenos seguidores y que la gente nos quiera mucho y nos apoye, ven Mira vea, aquí está Rodolfo, el manager ¿Por qué llora? ¿Por qué está llorando? Porque ella quería conocer a ustedes Cuéntale, cuéntale La verdad estoy llorando porque me anhelo a conocerlos a ustedes Yo en Pailita veo sus videos en internet y vengo a conocerlos porque quería conocerlos quería verlos de frente y bendito sea Dios que Dios dice su palabra, aclama a mí, yo te responderé y esta es una gran alegría para mí Bueno Rodolfo, este y el Pajuate Pajuate está ahí adentro, venga ¡Pajuate! Ven, vamos a taparte los ojos para que veas el Pajuate ¡Pajuate ven que te tenemos una sorpresa! Mira vea, aquí una seguidora te quiere conocer al equipo de trabajo hace enreír nuestros videos, mira aquí se encuentra el Pajuate ¡Hola! ¡Qué maravilla! Oiga ¿Verdad? ¡Qué alegría de conocerlos! Hoy estoy contenta, quiero llorar de emoción de que estoy cerca de usted Bendito sea Dios que es usted una gran persona, un gran personaje y agradecido, vengo de Pailita y de verdad estoy contenta y feliz que lo tengan de frente Dios me lo proteja y Dios lo bendiga a todos ustedes al equipo de producción ¡Qué entre el flaco, qué entre el flaco! ¡Qué alegría para mí! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Cómo vas? ¡Bien de verdad! ¡Contente y agradecida que los conozco! Tome contarte que tú te viniste en chance ¿Verdad? A conocernos a nosotros Sí señor Vamos a ver, medio, perdón, disculpame Vamos a ver Para ver cuál es el ojo que te acuerdas Ajá, cuál es el ojo que te acuerdas Que no has visto Sí, sí, sí ¿Te ha gustado más? ¿Qué más te ha gustado? ¿Cuál más te ha gustado? El que más me ha gustado es que se disfrazaron a los gemelos de este. Poquitas ¡Bien! el bigote y a ti que te disfrazaron de negro que los sueños se hacen realidad que los sueños se hacen realidad que los sueños se dios dice clama a mí yo te responderé y dios dice en su palabra pídeme yo te haré y este era algo que cuando yo estaba en internet en pailita que yo decía algún día yo tendré que a becerril a conocerlo así sea en chance y dicho y hecho y yo le decía a dios algún día dios me dará la oportunidad de conocer a los personajes en ese pueblo de serril y así fue mire hasta hoy si se está conoce a estos grandes personajes exactamente conocer más que todo el chat de los cinco personajes que están aquí tú amas más cosas cual te da más risas que te nazca a ti que tengas que tuve los vídeos a tu saca nosotros somos cinco como cinco profesionales cuál de los cinco personajes te da más risas todos ustedes cuando tú dijiste yo me vine en chance se me vino a la mente que te venía te habían venido muy bien miren ver que los sueños si se hacen realidad miren ver cumplió su sueño conocer estos grandes personajes y gracias a ustedes y por el apoyo de ustedes mis seguidores que siempre están activos viendo los vídeos yo me los bendiga desde lejos dios me los bendiga a todos ustedes los seguidores y que de verdad estos son unos gran personajes que dios que de verdad los sueños se cumplen y para todos todos ustedes los seguidores no pierdan la esperanza no pierdan los sueños y para dios todo es posible yo me lo bendiga a todos